Seguimos en este tono de la información porque Israel lanzó ataques contra Hezbollah en respuesta, por supuesto. Estamos viendo las imágenes de esos ataques. El ejército israelí ha bombardeado de nuevo a primera hora del domingo posiciones de la milicia chií libanesa Hezbollah en Líbano. Según informaron a través de X, los aviones israelíes han comenzado de nuevo a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano después de que los sistemas de defensa aérea hayan interceptado decenas de cohetes lanzados por la milicia libanesa hacia espacios civiles del norte de Israel. El ejército asegura que está muy bien preparado para frustrar los disparos de Hezbollah y que los ataques contra el grupo chií continuarán y aumentarán. Poco antes, en otros dos mensajes, el ejército israelí había explicado que se habían activado las alertas aéreas dos veces al detectarse lanzamientos de cohetes por parte de Hezbollah. En una primera andanada, Hezbollah lanzó una veintena de misiles en la zona del Valle de Hezrel. Otras dos oleadas se produjeron alrededor de una hora y media después, cuando Israel detectó 85 lanzamientos de cohetes sin que pudieran interceptarlos todos. Algunos cayeron en las zonas de Kiryat-Bialik, Sur-Shalom y Morojet, causando incendios y daños. Hezbollah, por su parte, ha informado de que ha lanzado misiles contra una base militar israelí en el aeropuerto Ramat David en Haifa, a unos 30 kilómetros de la frontera, con misiles de medio alcance Fadi 1 y 2, mostrando así que, pese a los golpes recibidos esta semana, mantiene su capacidad de ataque y que puede atacar en zonas del interior de Israel, lejos de la línea divisoria. Los ataques han causado heridas leves a un hombre israelí. Ante ello, el gobierno de Israel ha decretado nuevas restricciones de desplazamiento y reunión en las localidades del norte de Israel y ha suspendido las clases.